Estamos fluyendo aquí, lléguenle Relajan pa' pisáteles en la frente Mi gente no chatea ni porque le canten vente Tú tira hasta tu mal pa'lante si te dan corriente Ven, llega de aquí de un verdadero Saiyajin Me tiraste y te guayaste la espalda cuando estoy fuyín A tus habladorías yo vine a ponerle fin Una pregunta, ¿tú eres artista o eres bailarín? ¿Quién lo diría? Que el doblebo del Mesías Se metió el raperos, pero qué tremenda porquería Te voy a dar un consejo, ábrete a una barbería O con todo eso clavo de disco, ponte a una ferretería ¿Quién lo diría?